Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por haber venido a la presentación de Energía para la Democracia, que es el último libro que sale publicado en la colección de Economía Crítica y Ecologismo Social, que coedita, fue en Ecosocial y la Catarata. Durante esta presentación nos voy a presentar a las personas que van a intervenir. A mi izquierda está Antonio Quijada, que es miembro del Consejo Rector de Somenergía y secretario técnico también de la cooperativa de Somenergía. A su lado está Sebastián Ruitor, que será el que intervendrá en último lugar y que es el autor del libro que estamos presentando. Y allí en la esquinita está Mario Sánchez Herrero, que es codirector de ECOO, que es la casa que nos acoge. Además, es el espacio físico en el que estamos presentando este libro. Bueno, FUEM es una fundación que tiene ya prácticamente 60 años, en realidad oficialmente 50 años de historia. Y en el momento actual su trabajo se centra en tres ejes fundamentales, la sostenibilidad, la cohesión social y la democracia. Y lo hace fundamentalmente a través de dos áreas de trabajo, un área educativa y el área ecosocial. Este libro está impulsado, está auspiciado por el trabajo del área ecosocial de FUEM. Dentro del trabajo de este área se encuentra la investigación, la divulgación y el estímulo de debate a través de temas que consideramos que son temas fundamentales en nuestro tiempo, que hacen referencia a la crisis civilizatoria y a las posibilidades de salir de ellas. Y FUEM Ecosocial tiene una importante labor editorial, pues desde los informes del Worldwatch que se vienen publicando desde hace años. Y tiene en concreto esta colección de economía crítica y ecologismo social que es en la que se enmarca este libro. Nosotros pensamos que desde luego este libro encaja muy bien tanto en el propósito de las cosas que trabajamos dentro de FUEM y en concreto dentro de esta colección. Y yo voy a destacar muy rápidamente algunos de los elementos que nos parecen que son cruciales y que hicieron que pensáramos que merecía mucho la pena editar y publicar este libro. Como luego veréis, en las diferentes presentaciones que vamos a tener, yo creo que el libro aborda una temática crucial de nuestro tiempo, que es el problema de la energía. Un problema especialmente relevante cuando estamos asistiendo a lo que es el declive, podríamos decir, de la energía fósil con la llegada al pico del petróleo. Cuando estamos viviendo un cambio climático de origen antropogénico precisamente por la situación de haber quemado combustibles fósiles a unas velocidades impresionantes, sobre todo durante las últimas décadas, siendo la energía además un vector indispensable para poder de alguna manera reproducir la vida y reproducir la economía. Por tanto, nos parece que la temática desde luego es central. El libro además se centra mucho en la apuesta por las energías renovables, pero no solamente en el campo de la energía renovable, sino que además lo hace desde una perspectiva de poder ciudadano en torno a la energía, que nos parece otro asunto central. Este libro aborda cómo las entidades de la economía social y solidaria, en concreto se centra mucho en el trabajo de Soma Energía, son capaces de afrontar la problemática energética, afrontarla desde la perspectiva de la sostenibilidad, pero también desde la transformación a unos modelos económicos alternativos a los que tenemos. Yo creo que es muy interesante, además, en los primeros capítulos más de corte conceptual, cómo se define lo alternativo y se precisa, cómo de alguna manera se define y se precisa lo que consideramos innovación social desde esa perspectiva alternativa, y cómo el cooperativismo puede crear esa especie de entorno de proximidad o esa dimensión comunitaria que, más allá del entorno doméstico, puede garantizar empoderamientos y reconstrucciones de este modelo económico. Por tanto, también decir que a mí me ha resultado también muy interesante en esta parte también de disputa del poder y de reclamar el empoderamiento y la democratización dentro de la energía, la transición que se hace de empezar trabajando por necesidad, seguir trabajando en lo que es una aspiración y aspirar, además, a crear una serie de prácticas y de normas que tengan también un impacto, digamos, en los modelos y en las regulaciones. Yo creo que eso está muy bien recogido en el libro, sobre todo en todos esos capítulos introductorios, que a mí me parece que tienen un enorme valor a la hora de precisar conceptualmente qué es lo que se está haciendo. Bueno, y sin más, decir que estamos encantadas de haber publicado el libro y que esperemos que a todas las personas que estéis aquí, a otras muchas que ya se han interesado por él, pues pueda convertirse en una herramienta no solamente de conocimiento, sino también de transformación de este mundo que tenemos por delante. Y sin más, le voy a pasar la palabra a Antonio, a Mario primero. Vale, pues Mario, cuando quieras. Y lo primero, claro, daros la bienvenida a esta casa que es vuestra, el espacio eco que pretende ser un lugar de referencia en tres contenidos que para nosotros son centrales. El primero, la energía, nos dedicamos a socializar plantas fotovoltaicas, ese es nuestro cometido principal. Luego, la ecología, porque digamos que nuestro mandato como especie es el de cuidar el planeta, porque es cuidar a las personas que lo habitan y las personas que lo van a habitar. Y por último, el de las alternativas económicas. La librería que veis ahí arriba se dedica exclusivamente a esos tres cometidos. No veréis novela ni poesía, veréis los tochos de documentación que utilizó Jorge Richman para hacer su tesis, no sé por qué están ahí, pero algún día habrá que colocarlos, están también. Pero luego hay todo tipo de libros con esos contenidos. Bien, pues eso es eco, ese es el espacio eco. Y la verdad es que estamos muy contentos de recibir a Icaria, con la que hemos hecho ya muchas cosas juntos, y nada más y nada menos que a la FUEM, una fundación que ha hecho también muchas cosas aquí, de lo cual estamos muy orgullosos porque caminamos juntos desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué decir de SOM Energía? Pues SOM Energía cuando tiene que reunirse para hacer alguna de sus asambleas, o cualquier trabajo, cuando se reúne el equipo motor, cuando ha encontrado aquí su casa y efectivamente esta es su casa. No sé si sabéis que todos los certificados de origen renovable de las plantas de eco, de las instalaciones fotovoltaicas, que son casi 70, se le ceden gratuitamente a SOM Energía para que pueda acreditar que la electricidad que comercializa tiene ese origen renovable. Pues eso es un, bueno, yo creo que es la colaboración propia de la economía social y solidaria, pero también el orgullo de formar parte o de haber estado en el origen, casi desde el principio, de una referencia dentro de la economía social y solidaria y de la energía que es SOM Energía. También decir que Sebastián estuvo en otra casa antigua que tuvimos, ECO, hace unos años, ahí entrevistándonos a unos cuantos del equipo de ECO, y también ha sido un motivo de felicidad poder enseñarle este espacio nuevo, que bueno, que estamos especialmente contentos. Así que también Sebastián tiene aquí su casa cuando venga por Madrid, se viene aquí, trabaja y se toma un café. Y solamente hacer dos anotaciones más. Yo tuve la oportunidad de participar en la Escuela de Verano este año de SOM Energía. Me dieron diez minutos, que se convirtieron en veinte. Antonio Quijada me ha dicho que tienen que ser cinco, ya llevo tres, así que en dos minutos voy a decir dos cosas. La primera y fundamental, yo creo que cuando hablamos de nuevo modelo energético, y también aquí, digamos, es el lugar, en cierto modo, de impulso, o uno de los lugares de impulso de la plataforma por un nuevo modelo energético, que es citado recurrentemente en el libro, cuando hablamos de nuevo modelo energético, yo tengo que explicar qué es el nuevo modelo energético, yo pienso en SOM Energía. No hay nada que represente mejor lo que tiene que ser ese nuevo modelo energético al que aspiramos todas las personas de bien, que es SOM Energía. Fundamentalmente porque, fundamentalmente iba a decir, no tanto porque fomente el ahorro, la eficiencia y las renovables. Para mí eso es muy importante, yo creo que es importante para todos y para todas, pero para mí es mucho más importante un elemento que es troncal y característico de SOM Energía, que es la participación ciudadana, ¿vale? Cuando estábamos dándole vueltas al documento base de la plataforma por un nuevo modelo energético, insistíamos en el ahorro, la eficiencia y las renovables, pero sobre todo insistíamos mucho más en que no nos interesa un modelo energético 100% renovable e hipereficiente en el que las grandes corporaciones sean las que sigan teniendo el control de la energía que nos llega a nuestras casas. No queremos eso. La tecnología permite que haya un modelo distinto en el que la energía ya por fin y ya para siempre esté en manos de los ciudadanos. Bueno, pues a eso es a lo que lleva dedicándose SOM Energía los seis años que lleva andando y con una historia de éxito deslumbrante que luego nos contarán seguramente muy bien Antonio y Sebastián. Yo le hacía dos ruegos a SOM Energía en esa ponencia o en esa charla que pude dar en la escuela de verano. La primera es que nos ayude a vencer uno de los riesgos que tiene este nuevo modelo energético que surge. El primero ya lo he citado antes, que se replique el modelo centralizado solo que con tecnologías limpias. El mismo modelo Iberdrola con un montón de aerogeneradores. Ese es el primer peligro respecto al cual estamos muy alerta. Yo creo que todas las personas que están aquí están muy alertas respecto a ese peligro, pero no están alertas respecto a otro peligro que yo quise, en el que insistí mucho en esa charla hace unos meses o hace unas semanas, que es el de que el nuevo modelo energético sea el de cada persona con sus paneles y su batería por completo independiente. Es decir, volver otra vez. No queremos el modelo centralizado de las grandes corporaciones, pero yo personalmente tampoco quiero el modelo en el que cada uno se busque la vida. Que repliquemos esa inercia individualista también en el ámbito de la energía y yo me lo apaño con mis paneles y mis baterías y allá se lo apañen los demás. Yo considero que la siguiente tarea que tiene encomendada Soma Energía es tomar el control de las redes en la parte local de las redes. Eso es lo que tiene que hacer y, por lo tanto, un sistema mucho más óptimo, eficiente y, desde luego, colectivo, participado. Y la segunda petición que le hacía yo a Soma Energía es, y es algo respecto a lo cual tenemos que estar muy alertas, yo creo que en toda la economía social y solidaria tenemos que estar muy alertas. Lo que de verdad es distinto de la economía social y solidaria respecto a las otras economías es la participación de las personas. Si entráis en la página web de Soma Energía veréis que hay dos contadores. No sé si lo tenéis fresco en la cabeza, no sé si habéis entrado alguna vez, pero hay dos contadores. Uno de socios y socias, que ya vamos por 27.772, según nos indicaba hace no mucho en un tuit un socio maravilloso de Barcelona, Alfredito. Y luego treinta y tantos mil contratos. Y os digo, eso es estupendo, sigue siendo una pulga en comparación a los contratos que tiene Iberdrola, pero ya está bastante bien. Yo estaba pidiendo otro contador más, para mí mucho más importante que los dos previos, que es el de personas que están activadas y que están haciendo cosas, participando voluntariamente en los espacios de trabajo que tiene Soma Energía, tanto en la plataforma web, como en las comisiones, como en los grupos locales. Esa es la verdadera fuerza de Soma Energía. Si Soma Energía llega a tener 100.000 socios, pero tiene 500 activistas, habrá fracasado, desde mi punto de vista. Será, por supuesto, mucho mejor que Iberdrola, pero no será lo que filosóficamente tendría que ser. Y tenemos que estar alerta, porque en las asambleas participa muy poca gente, porque en la escuela de verano, en vez de haber más gente, hay menos gente. Y yo creo que las escuelas de verano tendrían que ser un problema de logística y no lo son. Por lo tanto, esas son las dos peticiones que le hago o que me hago a mí mismo como socio y voluntario de Soma Energía. Que estemos alerta con esas dos cosas. Y ya. Antes de hablar de las bondades, o no bondades, de Soma Energía, sí me gustaría explicar un poquito qué es la cooperativa y cómo surgió. Pues, efectivamente, Soma Energía va a cerrar en diciembre seis años. Nació por 350 socios alrededor de la Universidad de Gerona y comprometidos pensando que era necesario un cambio de modelo energético y que ese cambio no podía ni venir ni esperarse que viniera por parte de terceras personas. Entonces, tomaron la palabra y empezaron a trabajar en una herramienta, una de las herramientas que hay a disposición de la gente para transformar este modelo energético. No es la única. Hay más plataformas, más cooperativas y plataformas ciudadanas, como la plataforma por un nuevo modelo energético, cada una trabajando en ese cambio de modelo energético. La idea era clara. Pasar de un modelo energético centralizado en manos de cinco empresas y basado en tecnologías sucias a un modelo 100% renovable donde la gente no solamente votara en asambleas, las decisiones se tomaran democráticamente, sino que en el día a día hicieran cosas de forma activa para transitar el modelo. ¿Cómo se podía hacer desde dentro del sistema eléctrico? Pues en las dos patas que están liberalizadas. Que era la comercialización de energía y la producción. El objetivo de la cooperativa, como una compañía eléctrica que es, puede comercializar energía. Y de hecho, hoy en día lo hace ya en toda España, incluyendo en Canarias. Las islas son más complicadas a efectos de comercializar energía. Y comercializar energía garantizada 100% renovable. Como comenta Mario, tanto por plantas propias de producción como con acuerdos con proveedores independientes que nos transfieren sus certificados de origen. Y bueno, tanto a nivel doméstico, industrial, incluso a unos ayuntamientos que quieren consumir su energía 100% renovable. Y por otro lado, la producción. El objetivo de la cooperativa, a medio plazo, es que toda la energía comercializada provenga de plantas propias. Digamos, es como un balance neto a nivel de toda España. Es decir, no, digamos que estamos sacando energía del sistema eléctrico por un punto y lo estamos inyectando con plantas propias. Ese balance neto no lo estamos consiguiendo. A pesar de que ya disponemos de 8,4 gigavatios hora, estamos lejos de ese objetivo precisamente por el gran crecimiento que estamos teniendo en cuanto a contratos. Nuestro objetivo sigue siendo ese y el siguiente paso es fomentar el alto consumo directamente a nivel doméstico que la cooperativa, ya es mandato de la asamblea, tiene que hacerse este año. Eso es compatible con conseguir desarrollando proyectos de generación más grandes. Pero claro, el objetivo, y yo creo que también estoy muy de acuerdo con Mario, en la virtud, ya se va a quedar ahí, gracias a la vez. La virtud no está en comercializar muchos megavatios, megavatios hora de energía, ni siquiera en tener muchos proyectos, que sí. Cada kilovatio hora que metamos en la red renovable es un kilovatio hora que desplazaremos de energía producida con fuentes sucias, sino en la participación. El éxito de la cooperativa es que hay muchísima gente en todo el territorio que hace pequeñas cosas. Aquí en Madrid hay un grupo local que yo pertenezco, en Barcelona, en Sevilla, entonces mucha gente pequeña haciendo muchas cosas, al final se consigue un movimiento muy importante y muy brutal. Claro, ese es el éxito, y ese éxito de participación no se puede perder y es el riesgo que hay cuando las cosas crecen. Las cosas crecen y o se cuidan los grupos locales y secciones territoriales de la cooperativa, que es como nos dividimos territorialmente, o ese riesgo existe. Por eso hemos decidido ahora, ya después de seis años, pararnos a pensar un poquito y definir colectivamente cuál va a ser nuestra estrategia, nuestra estrategia como empresa cooperativa que somos en los próximos años y cómo definir una estructura organizativa que nos permita alcanzar esos objetivos que nos marquemos, definiendo, por supuesto, como columna vertebral la participación de la gente en grupos locales. Entonces, pues, para que tengas una idea más o menos qué es la cooperativa, y bueno, pues, en principio, yo creo que si a grandes rasgos, pues, he definido un poquito qué es la cooperativa, pero bueno, el éxito es una estructura democrática, la economía social, donde los principios, los beneficios que ya existen, la cooperativa tiene beneficios, se repite en la sociedad, como simple ejemplo que no es demagogia, es una realidad, es decir, hay un protocolo estricto de actuación en casos de impagos que evita, o sea, detecta esas situaciones de riesgo social y se actúa, es decir, se pueden hacer las cosas de manera distinta, pero el Consejo Retorno cobra, entonces, no hay sueldos millonarios, es decir, gestionando bien los recursos, se pueden hacer cosas bastante, creo yo, que novedosas, y no es más que la gente haciendo cosas, o sea, que ese es éxito. Pues, yo creo que ya. Hola, buenas tardes a todos y a todas, y bueno, antes de empezar un poco mi intervención, me gustaría agradecer a FUEM y a Libros de la Catalata para apostar por mi libro y apostar por ese manuscrito y finalmente que este libro sea una realidad. Gracias por la acogida tan amable y tan calurosa desde inicio. Gracias también a ECOO por la invitación en este espacio, diríamos, por otro tipo de acogida igualmente cálida y por su homenergía también por ser un poco la gente que está detrás de su homenergía, de ser la causante de que alguien se ponga a pensar alrededor de una idea como es la energía y vinculada también a procesos de toma de decisión democrática y procesos participativos. A mí me gustaría un poco, dicho esto, empezar esta presentación tomando un poco el testigo de Yayo y situando un poco cuál es esto de la centralidad de la energía en nuestro presente. Un poco la idea de este libro gira en torno a una pregunta que es, bueno, una pregunta que puede parecer muy obvia pero que a veces no nos hacemos en nuestra vida cotidiana, que es, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la energía? ¿Y para qué la energía? ¿No? Como bien ha dicho Yayo, la energía es un elemento central en nuestras sociedades, es un elemento central no solo a nivel macroeconómico para el desarrollo de nuestros estados, sino también es un elemento del cual dependemos en todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana. Es decir, nuestra dependencia de la energía es tal para sobrevivir como especie, como especie en este planeta, pero también para poder desarrollar una vida digna, poder llevar a cabo en condiciones de normalidad el proceso de reproducción social y poder, al fin y al cabo, desarrollar todas esas tareas y actividades que nos distinguen como especie. Por lo tanto, la energía es un elemento central. Poneos a pensar en un momento, diríamos, ¿qué ocurriría si de golpe toda esta energía exosomática que necesitamos para hacer ambas cuestiones desapareciera, se desactivara, el colapso total? Bueno, pues de ahí partía un poco este libro, de la centralidad de la energía y de la necesidad de pensar la energía en un contexto histórico sociopolítico concreto. Es decir, la energía, el modelo de provisión energética a lo largo de la historia se ha ido articulando de diferentes formas, por lo tanto es históricamente dependiente y además es un sistema, es un modelo que es condición de posibilidad para que se construya una determinada sociedad o bien se construya otra. Pues bien, esta cuestión vinculada al momento urgente y crítico de necesaria transición energética a mí me planteaba la idea de pensar si, ya que la energía está enraizada en todo este complejo contexto sociopolítico, bueno, quizá también tendríamos que pensar si el contexto, el escenario, nos brinda también la oportunidad para experimentar nuevas formas de apropiación de la energía, nuevas formas de provisión de la energía que vayan asociadas a procesos de toma de decisión democrática, a procesos de implicación ciudadana, a procesos donde la satisfacción de las necesidades prime por encima de la búsqueda del lucro y, por lo tanto, esta era la cuestión central del libro. Quería ser el libro una invitación a que pensemos colectivamente si el escenario actual tiene algunas condiciones para pensar un futuro energético no solamente renovable, eficiente y además ahorrador, sino también pensar un nuevo escenario energético en el que se pongan en entredicho los centros de poder y donde se construya una nueva ciudadanía. Una nueva ciudadanía, no solamente una ciudadanía de derechos, sino también una ciudadanía de responsabilidades más allá de la lógica imperante del modelo de democracia representativa que tenemos en estos momentos. Y en este sentido, diríamos, todo el ámbito, el amplio y heterogéneo amplio de la economía social y solidaria es un caldo de cultivo muy interesante de observar porque de allí surgen iniciativas, experiencias que intentan, diríamos, alinearse en este horizonte de transformación democrática y ecológica de las sociedades. Y de allí surgía también el interés de poder observar de cerca y a lo largo de unos cuatro años esta experiencia que es Somo Energía, un caso pionero en el Estado español, un caso, diríamos, asociado a una manera nueva de intervenir en el ámbito de la economía social y solidaria. Y a mí también me brindaba la oportunidad en esos momentos de poder hacer un seguimiento desde casi los inicios de creación de la cooperativa y hacer un recorrido histórico, pero también un análisis en profundidad de qué tenía en ese momento ante mis ojos y en qué sentido podía ser una buena experiencia de democratización de la energía. Bien dicho esto, el libro, vais a encontrar un libro que no solamente es una, no quería ser y no es en realidad una descripción de un caso, no es un libro que es una descripción de Somo Energía, ni tampoco es un libro de abstracción teórica, diríamos. Es un libro que intenta combinar desde buen inicio, diríamos, el pensamiento reflexivo y teórico, el ofrecer herramientas conceptuales para pensarnos como sociedad y para pensar el dilema de una posible transición energética democrática y también dotarse de esos elementos que van surgiendo a raíz del análisis de una experiencia concreta, de una praxis concreta que puedan dar un poco de luz para entender este contexto tan complejo. Por lo tanto, insisto, es un libro que intenta combinar de la mejor manera posible una perspectiva teórica o al menos en los capítulos introductorios dotarnos de unas gafas, de unos anteojos teórico-conceptuales para poder desde buen inicio tener clara cuál es la mirada respecto a eso que observamos, a eso que nos cuestionamos, a eso que pensamos, y al mismo tiempo entrar en materia, entrar en profundidad, en el análisis de una praxis que existe desde hace unos años, que perdura y que aporta toda una serie de elementos innovadores. De aquí también mencionar que el libro intenta también hacer un ejercicio de concreción en torno al concepto de innovación social. Es un concepto que está en boca de mucha gente, en boca de políticos, de activistas, de académicos, de practitioners, etc. Y cuando un concepto se pone de moda y todo el mundo empieza a hablar, es síntoma de que alguna cosa está pasando y que alguna cosa puede pasar y los equívocos son cosas que pueden pasar cuando un concepto se pone de moda. En este sentido, hay un capítulo específico al término y poder hacer ciertas aclaraciones respecto a qué considero yo que es innovación social acompañado también de toda una bibliografía sobre la que me apoyo, pero también intentar hacer una reflexión sobre la innovación social vinculada a todo ese espacio experimental que es el de la economía social y solidaria. Es decir, al final, innovar socialmente, ¿qué quiere decir innovar socialmente? Quiere decir innovar en nuevas formas de abordar los retos societales del momento, innovar en nuevas formas de organizarnos, pero innovar ¿con qué fines? Es decir, es muy diferente innovar para transformar la dinámica de acumulación del sistema socioeconómico capitalista o bien innovar en las relaciones sociales en pro de una sociedad mucho más democrática. Diríamos ahí, es interesante ese recorrido que hago, un esfuerzo que también costó lo suyo, pero que creo que es una buena aportación ya per se que tiene el capítulo del libro para poder intentar esclarecer algunas cuestiones vinculadas a la innovación social y también tomar partido en un concepto tan ambiguo como este. Luego quizá estoy siguiendo un poco los contenidos o el índice del libro para que tengáis una mejor concepción de cuál es, qué vais a encontrar allí, aquellos que aún no lo habéis leído, y con qué lenguaje y con qué mirada. Es decir, al principio, como repito, hay este intento de describir unas gafas, unos anteojos para mirar la realidad en base a unas concepciones normativas y conceptuales y seguidamente entramos en materia sobre la cuestión energética y en concreto en el contexto español. Y ahí sí que es necesario una sumergión en la historia del sector eléctrico aquí en el Estado español. Es decir, si la energía, el sistema de provisión energética o el modelo energético que tenemos actualmente en el Estado español es el que es, no es fruto de un par de años atrás, sino que es fruto de toda una historia vinculada a procesos donde las relaciones entre economía y política, es decir, entre poder económico y poder político, han ido construyendo ese modelo energético. Y si ahora nos estamos, diríamos, cuestionando, bueno, estamos poniendo sobre la mesa las consecuencias de un modelo estructurado de manera oligopólica, eso no es un modelo que haya sido construido en las últimas décadas, sino que desde el inicio del desarrollo del modelo de provisión eléctrica en el Estado español, la colaboración estrecha entre la oligarquía política y la oligarquía económica ha posibilitado la estructura, diríamos, empresarial del actual sistema eléctrico y también la naturaleza y las características de las formas de regulación que han permitido su desarrollo a lo largo de las últimas décadas. Es interesante hacer este recorrido para darnos cuenta de la importancia de la historia y para darnos cuenta también que a pesar de las diferentes etapas políticas por las que ha pasado el Estado español, encontramos siempre la misma dinámica, es decir, ya durante la dictadura se ponen las bases de este modelo y con la transición y los primeros gobiernos democráticos tanto y luego observamos con la política energética más agresiva del Partido Popular este modelo ha ido no solamente construyéndose sino también fortaleciéndose. A pesar de las regulaciones y de los intentos del gobierno socialista de tener un papel más activo en la política energética, observamos que los procesos de llamada liberalización de los mercados eléctricos y los procesos de concentración empresarial han ido aumentando. Bueno, no voy a entrar más en detalle en este recorrido histórico, pero sí que es interesante porque es allí, en ese análisis del proceso histórico, donde toma toda su relevancia una experiencia como Somo Energía, porque es lo que nos permite ver en qué medida, cuán de lejos está una experiencia como Somo Energía, de ese proceso de institucionalización y también observar cuáles han sido las respuestas desde la ciudadanía organizada a ese proceso de institucionalización, tanto de las formas de regulación como de la estructura empresarial. Y cuál ha sido ese papel de la ciudadanía a medida que las energías renovables han ido penetrando en el sector energético. Observamos cómo las energías renovables no son, como cualquier tecnología, no son neutrales, diríamos. Juegan un papel completamente ambivalente en función del modo de sociedad que tengamos en mente, las energías renovables y la tecnología que va asociada a ellas pueden implementarse de un modo u otro. Ya Mario había indicado que uno de los peligros del contexto actual es que al final el modelo tecnológico cambie, pero el modelo de apropiación de la energía y por lo tanto el modelo de propiedad y de control sobre la energía sea el mismo. Por lo tanto, la implementación de la tecnología renovable puede variar en función del contexto, no solo geográfico, sino también sociopolítico. En este sentido, en el libro vais a encontrar también referencias a las primeras experiencias de implicación ciudadana, es decir, de participación activa de ciudadanos en el desarrollo de las tecnologías renovables. ECO es uno de esos casos. Y luego, entrar un poco más en detalle cuál es el papel que ha jugado también el cooperativismo en la cuestión energética. Y ahí, Somo Energía es un caso pionero, pero tampoco es la primera experiencia en el Estado español de cooperativas vinculadas a la provisión, en este caso de energía eléctrica, ni en el Estado español ni tampoco en el contexto europeo. De hecho, Somo Energía se ha desarrollado y está donde está, gracias también a un proceso de aprendizaje de todas esas experiencias que ya a finales de los años 80 y luego con más fuerza a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que se han ido desarrollando en diferentes países del ámbito europeo. Bueno, bien, sigo. ¿Qué más quería explicaros? Bueno, allí hay un, especialmente hay dos capítulos muy vinculados al análisis en profundidad de Somo Energía y, insisto, es un análisis que no solamente va acompañado de la descripción, intenté que fuera minuciosa del proceso de surgimiento y desarrollo de una experiencia nueva en el contexto de la economía social y solidaria, es decir, una experiencia que por un lado se ubica en un sector donde no había precedentes, diríamos, sobre todo de implicación ciudadana de base, diríamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos una nueva experiencia dentro de este marco de la economía social y solidaria, no del cooperativismo tradicional, sino este ámbito de economía transformadora, democracia económica, implicación ciudadana, sostenibilidad, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también tenemos en Somo Energía un ejemplo de cooperativismo renovado, diríamos. Un cooperativismo que no solamente se basa en la máxima un socio a un voto, diríamos, una cooperativa se caracteriza porque sus miembros son copropietarios de la organización y tienen los mismos derechos y responsabilidades en el desarrollo de la cooperativa, por lo tanto, los miembros de una cooperativa se asocian para satisfacer mutuamente unas necesidades que consideran insatisfechas a través de otras fórmulas, ya sea a través del mercado, a través del ámbito privado cotidiano o a través del Estado, diríamos, pero así mismo son personas que se asocian coorientadas por una aspiración, por una aspiración de transformación, por una aspiración de cambio, ¿no? Pues en este sentido, Somo Energía era, al menos de manera potencial al inicio, para mí, una experiencia que valía la pena seguir de cerca porque se situaba en el sector energético y porque, al parecer, apuntaba nuevas formas de hacer en el ámbito de la economía social y solidaria, ¿no? Y ahí, por eso, la contribución de hacer un análisis, diríamos, minucioso de estos primeros años, de los primeros cinco años de la cooperativa, y poder observar no solamente los logros asociados a la cooperativa, sino también poder subrayar y también poner en mayúscula cuáles son sus límites, sus límites, porque, al final, así como estaba planteado el libro y así como, bueno, en relación a cuáles eran mis inquietudes, no me interesaba tanto Somo Energía como un modelo que nace y que, al parecer, es un ejemplo de transición a un nuevo modelo energético, sino que mis inquietudes iban más allá de un caso específico, es decir, analizar Somo Energía me permitía, al mismo tiempo, hacer un salto, es decir, analizo Somo Energía porque es un ejemplo que me aporta elementos para pensar un proceso que, en el fondo, trasciende Somo Energía, que es cómo construimos un modelo de provisión energética, en este caso energía eléctrica, mediado, un proceso mediado, un modelo mediado por procesos democráticos y por procesos donde la satisfacción de las necesidades humanas se sobrepone a la dinámica intensiva y acumulativa de riqueza y de destrucción ecológica. Por lo tanto, Somo Energía era el ejemplo idóneo para poder pensar algo que iba más allá de Somo Energía. Y, en este sentido, Somo Energía tiene sus límites porque puede ser una experiencia muy exitosa en tanto, podemos contabilizarlo, en número de socios, en número de contractos, en número de, diríamos, en dos sentidos. Somo Energía es un caso, no me gusta utilizar la palabra éxito, pero sí subrayar sus logros en dos aspectos. Por un lado, la contribución que hace Somo Energía al cambio metabólico. Es decir, Somo Energía no es una organización que haga, diríamos, acción política o, diríamos, advocacy, que diríamos, ¿no? Es decir, una asociación de personas que buscan hacer presión política para que se cambien determinadas leyes, sino que es una entidad que hace actividad económica, ¿no? Por lo tanto, hace una actividad de generación de electricidad renovable y también un modelo nuevo de uso de esa electricidad basado en criterios de responsabilidad y de ahorro. Pues ahí había una primera contribución material, si queréis, o metabólica, de Somo Energía, que le da una legitimidad enorme porque no es un grupo de personas que se hayan unido, se han unido para hacer algo, es decir, para generar un tipo de actividad económica en base a otros criterios. Y ahí, con el esfuerzo de la gente que está detrás de Somo Energía, se consiguió bien. Y en segundo término, hay una contribución, diríamos, en términos sociopolíticos. Es decir, hay una contribución en eso que ya he dicho hace dos minutos, ¿no? En ese modelo innovador de participación, de toma de conciencia en que la ciudadanía debe estar conectada a esos procesos que permiten garantizar su subsistencia, que eso no es algo que se debe trasladar la responsabilidad a terceros, sino que, bueno, que la gente tiene que dotarse de espacios y de dispositivos de participación también en el ámbito energético. Bueno, ahí está, con sus ineficiencias a veces, con sus dificultades, a veces no se consigue lo que uno se propone, pero el intento de hacerlo ya tiene un valor en sí mismo muy importante, ¿no? Y Somo Energía, en estos momentos, además, está iniciando un proceso de reflexión interna sobre el modelo de participación y, bueno, podremos enumerar muchos puntos débiles del modelo de Somo Energía, pero también que se está trabajando en ello. Pero, bueno, aparte de estos logros, hay unos límites evidentes y es que Somo Energía, con su actividad y con su entusiasmo, no consigue, diríamos, atacar el problema de raíz. Es decir, continuamos con la misma regulación, forma de regulación del sector eléctrico y continuamos con una estructura empresarial oligopólica. El escenario no ha cambiado, ¿acaso ha ido a peor? Por lo tanto, ahí hay uno de los límites de Somo Energía. Somo Energía es un actor necesario, pero insuficiente, para alcanzar un nuevo modelo de provisión energética, en deproposición de energía eléctrica que sea mediado por procedimientos de participación ciudadana y, al mismo tiempo, es un espacio donde esos logros que mencionaba anteriormente quedan confinados en su interior. Es decir, son únicamente sus miembros, aquellos que tienen la capacidad económica y también la predisposición, diríamos, sociocultural de apuntarse a este tipo de iniciativas que pueden beneficiarse de esos ricos procesos de participación. Al final, si tú quieres empoderarte a través de Somo Energía, tienes que ser de Somo Energía y Somo Energía no puede resolver cuestiones tan problemáticas de calibre estructural como son la pobreza energética, por ejemplo. Por lo tanto, esto también me llevaba un poco... Los propios límites de Somo Energía y las propias, diríamos, las características del sector eléctrico español también me situaban delante de un escenario de... Bueno, debemos pensar más allá, no únicamente con las experiencias de la economía social y solidaria, sino también pensar un poco más allá, ¿no? Pensar básicamente en términos de... Por un lado, en términos de derechos. Es decir, debemos, creo yo, poner sobre la mesa que... Es decir, si ya tenemos claro que la energía es un elemento trascendental para el desarrollo de toda nuestra vida, en tanto que ser social y relacional, debemos preguntarnos cómo este, diríamos, esta energía, si es tan importante, ¿qué hay detrás de su provisión? Es decir, la energía es un medio, es decir, un bien a través del cual satisfacer nuestras necesidades y, por lo tanto, tiene un valor de uso específico, que es este, cubrir necesidades, o bien la energía es un bien mercantilizado a través del cual, diríamos, introducir en el mercado y a través de su compra-venta, los que poseen ese bien mercantilizado poder hacer negocio, ¿no? Por lo tanto, ahí es importante, creo yo, recuperar un poco, recuperar y enfatizar la idea de que debemos poner sobre la mesa la cuestión de la energía en términos de derechos. De derechos, porque la falta en estos momentos, el acceso a la energía eléctrica en el Estado español y en otros estados del mundo, no es un derecho garantizado, por lo tanto, como observamos en nuestra realidad cotidiana y asociado a los problemas de pobreza energética, aquel que no tiene la capacidad adquisitiva para poder hacer frente al pago de una factura, queda, diríamos, a la intemperie, ¿no? Y debemos preguntarnos si esto como sociedad podemos tolerarlo y encaja en nuestro modelo de relacionarnos o no. Y si no, debemos asociarlo a un derecho y debemos ir más allá de las prácticas, diríamos, de la economía social y solidaria que no tienen por sí solas la capacidad de dar derechos a los ciudadanos, diríamos, ¿no? Ahí hay todo un camino para iniciar reflexiones y pensar al respeto, creo yo. Y, en segundo lugar, pensar también cuál debe ser el papel de la administración pública en todo esto, ¿no? Cuál es el papel del responsable público, es decir, cuál es el papel de todos nosotros. Es decir, la administración pública en todos sus niveles es quien tiene al final la capacidad de, diríamos, articular nuevas formas de regulación. Evidentemente, las leyes no cambian porque sí, cambian porque hay una masa crítica y una ciudadanía que empuja los cambios sociales. Pero, al fin y al cabo, al final de estos procesos, debemos contar con la intervención o colaboración de la administración pública en este proceso de transición. Y, en este sentido, el nivel de administración más cercano al ciudadano, que en nuestro caso es el municipal, es potencialmente interesante en dos sentidos. Por un lado, porque es el espacio que es coherente con una transición energética descentralizada, por lo tanto, es coherente con esa relocalización física de los recursos. Y también es interesante en el sentido de que es el espacio más próximo al ciudadano y el espacio donde se puede hacer un ejercicio de participación democrática con más robustez. y el ciudadano puede ejercer un control de la autoridad pública. En este sentido, creo que tenemos, bueno, no nos faltan temas sobre los que reflexionar y sobre los que nos podamos cuestionar y debemos tener una mirada suficientemente amplia para no obsesionarnos con ámbitos, diríamos, muy específicos de la transición energética, sino intentar ampliar el foco y ver que el modelo de provisión energética tiene que ver con un contexto histórico, con un contexto sociopolítico y con un montón de actores que intervienen. Y que avanzar hacia un modelo a la par democrático y sostenible no puede, en ningún caso, desperdiciar dos cosas. Por un lado, la energía inherente al activismo y a la participación ciudadana y al entusiasmo ciudadano y, por otro lado, al potencial de transformación que también puede tener lugar desde la administración pública. Y seguramente el colofón es la potencial colaboración entre ambas esferas, cómo se articulan procesos de colaboración, de coproducción entre esa ciudadanía organizada, transformadora y esas instituciones públicas cercanas al ciudadano, alineadas en una transformación no solamente ecológica, sino también democrática de nuestras sociedades y que persea el brazo, diríamos, legislador de esas, diríamos, aspiraciones populares. Y nada más, os invito a que contrastéis todas estas palabras en todas las páginas de este libro y que lo disfrutéis. Muchas gracias. Gracias.